Mi querido Saúl, mi querido Saúl, ya estamos aquí próximos a comenzar este partido amistoso en el Estadio Azteca entre el Peluche, el Peluche Caligari y Pío FC. ¿Cómo estás mi querido Saúl? Muy bien mi Iván, aquí estamos, este partido por el honor, un partido sorpresa antes de la gran final de la Kings League. Nos espera mucha emoción, mucho dinamismo, esos dos grandes equipos que han representado a México en sus respectivas ligas. Efectivamente, pues son dos equipos llenos de historia, más que nada, ahí vemos ya los jugadores del Pío FC que van llegando. Obviamente también tienen un poco de este asunto, el Jet Lag, para los que no saben inglés, es un avión lagueado, ¿no? Más o menos, ¿sí es eso? Sí, 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 viene de Jet y de Lag, que es un poquito de australiano lo que viene siendo. Aquí vemos a Piqué saludando ya a los jugadores, el Preci, el Preci que está aquí haciéndose mostrar, y ahora vemos la alineación del Peluche Caligari, con todos los jugadores incluidos, el jugador 13, 12 y 11 que estarán también haciéndose presentes para apoyar al Peluche Caligari. Me llama la atención ver ahí a Enrique Esqueda, mejor conocido como Jaime Camil. ¡Oh, caray! Digo, perdón, como Marco Antonio Regil, perdón, es que estaba pensando, vi a Jaime Camil ahorita, me lo encontré en el baño y pues la verdad estuve pensando mucho en él. Sí, me parece, también vemos que está el DT, Reina también como jugador 12, y aquí vemos a la alineación de Pío FC, que viene desde España para hacerse presente aquí y defender el partido por el honor. ¿Tú crees que tenga algo que ver, este, a pesar de lo que comenté hace rato, el Jetlag, para que este partido se defina o no va a tener repercusión en el resultado? Pues yo creo que son jugadores que ya están acostumbrados a este movimiento y además la pasión yo creo que se les va a quitar todo este Jetlag una vez que empiece el partido porque van a sentir la emoción que es estar en el Estadio Azteca. Recordemos que estos partidos por el honor y la final de la Kings League América se estará jugando en el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula. ¡Ay! Me recuerda muchas finales que el América ha ganado en ese lugar, pero pues bueno, ahí vemos, ahí vemos ya los últimos momentos de concentración del equipo del Peluche Caligari, tenemos al Escorpión Dorado dando las últimas indicaciones, este, al buen Shaggy Martínez, que, oye, una sorpresa para mí, como ha iniciado en la Kings League, Shaggy Martínez ha tenido gol, ha tenido muy buenas asistencias, pero sobre todo ha demostrado que todavía está, pues para dar mucho más en esta vida que se llama Scooby. Así es, el Shaggy como capitán, el capitán haciéndose presente con este equipo, repartiendo el queso, creando la estrategia, mantenernos a todos con cabeza fría, sobre todo, cabeza fría. Sobre todo, a mí me cuesta bastante mantenernos con la cabeza fría, pero pues bueno, vamos ahora sí, ya están ingresando al terreno de juego los jugadores de este partido amistoso, lo recordamos en el Estadio Azteca, la final de la Kings League, POFC contra Peluche, Peluche Caligari. Así es, se siente como final, ¿verdad? A pesar de que dices que es partido amistoso, es el partido por el honor, entonces se siente como una verdadera final entre estas dos escuadras, también POFC manteniéndose, representando los liderados, desde lo más alto por su presidenta, la Rivers, y por el otro lado, la dupla, la dupla del Scorpión Dorado, y el Gabo, ¿no? ¿Cómo te atreves al guabo? Wherever tomorrow el señor Gabriel Montiel, ¿cómo me cae bien ese señor? Es que es guapo y es Gabo. Ah, con razón de que confundiste, claro. Los cuates, los cuates le llamamos así, aquí vemos en pantalla, la afición, la afición que se hizo presente para apoyar en este partido, y además, con sus cánticos, demostrar quiénes son los que están presentes en la final de la Kings League Américas. Diga, aquí el balón será expulsado, será lanzado, por lo que viene siendo una ballesta gigante. Ay, qué innovador, qué innovador, pero pues para curiosos, Jorge, ¿no? Así es, muy, muy curioso, Jorge. Es lo que me decían en la primaria, pero ya, ahora sí, sin más, comienza el conteo para lanzar este balón, este esférico, y prepararnos para ver un tremendo juegazo de fútbol en la Kings League. ¡Arrancan las acciones del partido, señoras y señores! Tenemos ahí, primeramente, el control del peluche Caligari, por parte de nuestro queridísimo Furby, ¡Tingri-ringi! ¡Tenga, claro que sí! Comenzamos con el control, ahí buscando un espacio que se le pueda abrir en estos primeros momentos, pero viene ahí la defensa, este número 14, que si me podrías apoyar ahí con el nombre, porque la verdad... ¡Carlos! ¡Ay, ay, 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 qué buena, qué buena! Así es, buen carritos aquí, ayudando a la defensa de este uno contra uno, que es con lo que está empezando el partido. Bien, ahí el primer tiro por parte de peluche Caligari, por los piecitos... ¡Ay, me equivoqué, perdóname! No es el Furby, es el queridísimo Jackson, fan de Michael Jackson, por eso es que en su espalda porta ese nombre, pero bueno, viene peligroso Pío, quiere la primera para ellos, claro que sí, buscando el espacio, todavía le recordamos que irán, irán llegando más jugadores conforme pasa el tiempo, ahí tenemos el cronómetro, faltan 4, 3, 2, 1 segundo, y ingresa un jugador por cada lado. Así es, ya está haciéndose presente Shaggy Martínez para apoyar al peluche Caligari en este 3 contra 3, y del lado de Pío tenemos a Iván López. ¡Ay, mi tocayo! Claro que sí, pero pues bueno, ya vemos ahí la salida de incluso el portero, los porteros también pueden salir en estos primeros momentos, la verdad es que entre más se aporte al ataque, es más bienvenido todo lo que puedan aportar. Así es, en este 3 contra 3, Jorge Ibáñez es el que se anima a soltar un cañonazo, en lo que se veía un ataque por parte de Pío, esta ofensiva que se juntaron los tres, aquí también viene 3 contra 3 de Caligari. Ahí está Shaggy Martínez en el primer lanzamiento, nada dice por acá la defensa, y buscando otra vez Jackson, se quita a un defensa, otra vez se acompaña con, mi creo Shaggy Martínez, tiene la primera, viene James, James, ¡ay, ay, 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 peligrosa, pero viene ahí el arquero de Pío FC, ¿quién es? ¿Quién es el arquero? Por favor, pásenme su nombre. Tenemos al gran Jorge Ibáñez, que se empieza a mostrar, vemos que no era fácil, pero recostándose hacia un lado logra desviar el peligro. No, pues no era fácil nunca, nunca, una nuera nunca es fácil, pregúntale a las suegras. Así es. Este, oye, pero, me pareció ver a alguien, alguien especial ahí en la banca de Pío FC, no sé si tú lo alcanzaste a notar, este, un viejo conocido del Club América. Eh, no. No, ah, ching, bueno, Rubén Zambuesa, Rubén Zambuesa está en el equipo de Pío FC, vamos a poder contar con su participación seguramente en lo que va del partido, pero pues bueno, seguimos con las acciones del partido, viene aquí Jorge buscando con quien acompañarse, buscando los espacios para poder anotar el tan ansiado gol. ¿Quieres tú? ¿Quieres ver goles hoy? ¿Quieres ver golazos? Dímelo, Saúl. Sobre todo, sobre todo es lo que más quiero. Ah, caray. Ah, caray. Ya perdí. Ya perdiste. Aquí sigue avanzando el tiempo, ya, ya está el 5 contra 5. Ay, 5 contra 5, rápido, rápido, se mueve. Ahora sí que la pelota, y pues entre más pasa el tiempo, más jugadores van ingresando a este, al terreno de juego, para, pues ahora sí, ver este partidazo hermoso. Así es, ya entró el capitán, el capi de pío, te dejo con esta de peligro. No, pues ya no hay peligro, ya la voló. Te dejé, ah, bueno. No me digas así, no me digas así, porque me traes recuerdos muy tristes, cuando me dejó. Elizabeth, ¿por qué te fuiste? Yo sé por qué, pero no te quiero decir. Ah, caray. No, pues ni me lo recuerdes, pero seguimos aquí otra vez, el contragolpe de Peluche Caligari, buscando un espacio para llegar con ese golecito. ¿Cómo dice, cómo dice esta persona que me cae muy mal? Solo un golecito, solo un gole, ¿cómo se llama ese güey? Eh, no sé. Ay, bueno, no importa. Ahí tenemos todavía el Shaggy Martínez, con ese peinado retro de los años ochentas. Estuve hablando con el estilista del Shaggy Martínez y me dijo, no tienes idea de cuánto dinero gasta el Shaggy en mantener su cabello como lo ves en pantalla. Si es 100% natural, nada de cirugías. Sí, se nota en ninguna cirugía, pero ahí viene la primera de peligro. Bueno, no es la primera, pero me encanta decir la primera de peligro. Bueno, la primera de peligro por parte del número 9 que ya se presenta aquí. ¿Quién es el 9? El 9. Ay, pues el paleta se queda. El paletita. Marco Antonio Regil. Vamos a tener muchas referencias al universo de este, el Pelusa Caligari, porque si algo soy yo, es, es, soy fanático del buen Pelusa Caligari. Sí o no, chavos. Ay, aquí está el Pelusa. Uy, aquí vemos cómo la está moviendo. Pio FC, que se muestra un poco más a la defensiva, sus aproximaciones a la portería del Peluche no se han visto tan inquietantes como el Peluche, que sí se ve un poco más incisivo, con mejor claridad en el juego. ¿Qué es incisivo? Los dientes. Ah, caray. Este, hablando de aproximaciones, ¿crees que podrías hacerte un poco para allá? Porque la verdad me está dando, me está dando calor. Es que es lo importante, que se sienta el calor, la pasión, el contacto en este porto. La fricción, pero pues ojalá no, no me la vayas a sacar la roja. No creo. Vemos. Ay. Ahí siguen las aproximaciones de Pio FC. Todavía no se ve por dónde se va a ir este partido. ¿Tienes alguna predicción, Saúl, que quieras soltar? No es como que... Yo pues este partido lo estamos viendo en vivo, te recuerdo, entonces. Así es, me gustaría, me gustaría que haya goles, es lo importante. Al menos unos tres, para que se sienta aquí, uy, uy, te dejo. Esta, esta sí fue, ahí vemos al Scorpion Dorado pidiendo la tarjeta, también el Palete Esqueda, Shaggy Martínez, dice, oh, pero, quiero, quiero pistear. ¿Sobie? Oye, Scooby. Uy, 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 me parece que podría ser. Y esa tarjeta, yo creo que si es amarilla, va bien, es barata. Pero finalmente no, no va a sacar en ningún cartón el silbante, el árbitro. Pero tenemos esta primera peligrosa, por parte del peluche Caligari, ahora sí, primera, primera peligrosa, no sé cuántas veces ya he dicho, primera peligrosa. No me importa. Así es. Este, estrategia, balón parado, que suele ser, suele ser muy importante, sobre todo para los equipos que tengan, un poquito más de claridad, de acercarse al arco, y concretar el gol. Ay, lástima, que yo no tengo tanta claridad. Ni tampoco, en mi piel. Algunos jugadores. Aquí viene Gustavo. Bien, esta jugada peligrosa. Ay, el paleta esqueda, Mazda, un trallazo, finalmente, ese balón sale desviado, por parte de Jorge, el guardameta de Pío FC, si fue, si lo desvió. Así es, aquí vemos la jugada prefabricada, entre los dos, y vemos como Jorge, le mete los dos guantes, uy, te dejo. Sale peligroso, el Peluche Caligari, este es el primer gol. Gol. Colón, el número 8, pone el primero en el marcador, señores y señores, Peluche Caligari 1, Pío FC, 0, como 0, saqué yo en matemáticas. Así es, después de una serie de rebotes, el balón, aquí vemos como el tiro de esquina, trata de concretar el paleta, después le queda, el número 7 quemando un trallazo, y le queda aquí a Corona, Corona que define, con la cabeza, que ya se la ganó, se ganó la corona, en esa misma cabeza. Ay mira, verso sin esfuerzo, mi querido Saúl, eres un genio definitivamente, pero pues bueno, ya está ganando el Peluche, el caligarismo, ya está, ya se hizo presente en el marcador, y seguimos, seguimos con las acciones, Pío FC, que no quiere, darse por vencido, y que quiere igualar rápidamente las cosas, pero, pues no se ve por donde, donde puedan, próximamente, pero viene aquí, el Peluche otra vez, recupera a Shaggy Martínez, Shaggy Martínez, una de nueva cuenta, para su compañero, ay, 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 saca este trallazo, el Furby, peligroso, otra vez, este, Peluche ya está, queriendo, venirse con el 2 a 0, caray, y se ve sobre todo, que hay presión, hay presión alta, por parte, del Peluche, Caligari, y Pío, se ve un poco desconcentrado, tal vez el gol, los agarró, y los sacó de, de la parte, no, a ver, a ver, que dice el árbitro, el silbante dice que no hay nada, el silbante dice que no hay nada, yo la veo, a ver, aquí tenemos la repetición, ay, ay, y está, pues ya dijeron que no, ya para qué, ya para qué peleo, y cosa que es importante, el árbitro es la máxima autoridad, así que en cualquier partido, si el árbitro dice, lo que haya dicho, se respeta, eso lo dices tú, porque le vas a la América, no, no, no creo, eh, trallazo, por parte de PFC, que se queda ahí en las jorobas, del jugador número 8, el número 9, perdón, es que desde acá, desde donde el palco que me dieron, no veo muy bien, y pues la verdad, no me traje mis lentes, así que, una disculpa para todos ustedes, eh, nuestros queridos, pues qué, youtuber televidentes, uno se diría, no, aficionados, 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 ah, que bonita playera trae, trae Ángel Reina, ahí ahí con amarilla, con florecitas, todo muy bonito, muy primaveral, bonito él, bonito tú, oh, creo, creo, y aquí vemos después de algunas, unas jugadas, está el peligro, hay aproximación más cercana del peluche, que de Pío, así es, mi querido Saúl, tenemos más aproximaciones, por parte de Peluche Caligari, pues es que también, como lo comentábamos, al principio de la transmisión, este, todavía tal vez, le costó un poco de trabajo, al conjunto de PFC, pues adaptarse, bien esta peligrosa, señores y señores, ya rasguñando ese balón, para evitar el segundo, en la frente de Peluche Caligari, mi querido Saúl, Jackson, que, aquí vemos como Jorge Ibañez, ya es factor, Jorge Ibañez es factor, y ya, al menos en tres ocasiones, ha logrado que no entre otro balón, a su portería, así es, pero viene esta, volteándose como los machos, como los hombres, mi querido, ay, quién es este hombre guapo, es el número 28, cómo no lo vas a reconocer, me repites ese número, Ismael Valadez, el gran delantero de Peluche, claro que sí, la gente va a decir, que no conocemos a los jugadores, por favor, por favor, claro que los conocemos, hemos salido de fiesta con ellos, de entrenamiento, de entrenamiento, digo sí, o sea, la fiesta del fútbol, ah, claro, obvio, aquí vemos una de las primeras aproximaciones, que ha tenido, Pio FC después del gol, este número 11, de Pio FC, buscando, pero bien, ahí el balón, a las manos del guardamete, del Peluche, James, este, este chaval, este chaval, 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 chavalón, este muchacho, joven, 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 y de los mejores guardametas, que tiene, por el momento, la Kings League Americas, se ha demostrado, mucho, mucho talento, incluso, en los penales, en los shootouts, ¿en los qué? shootouts, fuiste a clases de English, of course, of course, of course, my course, of course, seguimos aquí, las aproximaciones, de Pio FC, que nada más, no encuentra, la manera, la manera de llegar, para concretar, este, pues el empate, recordamos, todavía vamos uno por cero, van once minutitos, de este primera, de esa primera mitad, y todavía, nada está escrito, nada está escrito, Shaggy Martínez, ahí, este, con el balón, sacándolo del área peligrosa, y una vez más, las aproximaciones, de Peluche Caligari, quien, no pudo concretar, así es, el número 22, Aarón Ropero, es el que regresa, y hace la labor defensiva, para salvar, al Pio FC, porque, Peluche está incisivo, Peluche Caligari, está demostrando, que hay Peluche, en el estuche, mira, esa frase, de donde la sacaste, pero mira, quien está ya, en el terreno de juego, el mítico, legendario, Rubén Zambues, que está siendo, parte de la defensa, por este, este balón parado, que será a favor, de el caligarismo, me parece que ahí, tienes tú, algún dato especial, de Rubén Zambuesa, un dato al azar, es buen jugador, ah, datazo, wow, no, no me lo imaginé, campeón con el América, gran futbolista, pudo encontrar su prime, con las águilas, y también, destacó en el Toluca, pero también jugó en los Pumas, si sabías eso, no, pues estuvo, no sé si jugó, si jugó muy bien, varios goles, como tres, estuvo, bueno, quién nos cuenta los goles, ahí tenemos a la Rivers, ya un poquito desesperada, pues porque Pío, nada más no se ve por dónde, pero finalmente, mira, es lo que te digo, uno quiere, uno quiere que, las cosas vayan, vayan bien, ahí tenemos a Franco Escamilla, recoge balones, niño, Franco Escamilla, niño, creo que era Coreano Vlogs, ay, Coreano Vlogs, Coreano, ay, Pío, la gente se va a ir retenojar, cuando hay un, hay un disparo, y yo grito como loca, perdónenme, una disculpa, la verdad, estoy un poco nervioso, porque recordamos, aquí en el Estadio Azteca, la magia, la magia es grande, mi río Saulo, así es, el Coloso Santa Úrsula, impone, y quizás es lo que le está pasando factura, a Pío FC, que no se le ve cómodo, no se le ve cómodo, en el estadio, en la cancha, y el peluche Caligari, está sacando, está sacando provecho, con grandes toques, con máxima posición del balón, a Pío se le ve ya corriendo, de espaldas a su misma portería, eso es peligrosísimo, sí, este, efectivamente, como lo comenta Saúl, no se ve por dónde, a ver si ahorita, el factor Zambuesa, puede ayudar en algo, para subir al marcador, pero, no sé si sea un buen momento, para quemar ya, el penalti de presidente, tú, tú qué opinas, no, 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 me parece que es muy temprano, muy temprano, quizás, lo podría utilizar, antes de irse al descanso, para tratar de ir, un poquito más igualados, el factor mental, de decir, estaba a punto de irme, y con la ventaja, a los vestidores, y toma la papa, así es, porque este, todavía es juego de todos, oye, ese árbitro, como que se me hace conocido, lo he visto en el billete de 20, se me hace, uy, cuidado, cuidado con el Ben emérito, del silbato, el Ben, y le vamos a decir, de ahora en adelante, a mi querido, árbitro, que no recuerdo su nombre, la verdad, perdón, una disculpa, no, no lo presentaron, no lo presentaron, acá está, Johnny Otoniel Ramírez, así es, también de, resistente, aquí vemos este balón, parado a favor de Caligari, donde se podrá poner, otra vez, Iván, perdón, Jorge Ibañez, Iván, atención, porque viene, este tiro, larguísimo, o quien, uy, ya tomó el balón, ya tomó el balón, y se lo reacomodó, me parece que va a ser un cañonazo, del paleta, el paleta esqueda, pasan los años, pasa el tiempo, y yo lo veo igual, que de toda la vida, uy, buena, buena, este disparo, de larga distancia, por parte del paleta esqueda, Marco Antonio, Marco Antonio Regil, señores y señores, grande, grande entre los grandes, y obviamente, perteneciente, al peluche Caligari, así es, buena intención, aquí vemos como, le mete de tres dedos, sobre todo, con la parte, del nudillo, del primer dedo, el dedo gordito, en la pierna, uy, viene esta, te dejo, esta es peligrosa, buscan el segundo, y viene el gol, gol, bailele, bailele, güerito, bailele, que tenemos el segundo, del peluche Caligari, el caligarismo, celebra, yo lo celebro, Saúl, tú lo celebras, así es, emocionadísimo, sobre todo, porque es una gran jugada, que estuvo buscando, el peluche, era quien más, estaba buscando el gol, y se le reconoce, cae el segundo tanto, por parte, de los que vienen, dirigidos, por Ángel Reina, viene aquí el pío, ay, pero no, James, James, una vez más, habilidoso con las manos, habilidoso con las damas, ya lo sabes, lo dice el refrán, lo digo yo, lo decimos todos. Así es, aquí vemos esta repetición del golazo, mira como se perfila, le cambia completamente, a segundo poste la trayectoria, vemos un muy buen tiro, Ibáñez, Ibáñez salió, ah chico, pero no le alcanzó, para detener, este cañonazo, se veía, se venía diciendo, que el peluche, se notaba un poco más adelantado, con más precisión, y sobre todo, con más intención, de llegar a los goles, aquí ya cayó el segundo golecito. Así es, pues no podemos culpar al peluche, de que no logre todavía adaptarse aquí en el campo, Pio FC, no es culpa del peluche, es más, sería una grosería, por parte del peluche Caligari, tirarse atrás, para esperar a que se acomode, entre más goles le puedes meter, más chido, quiero ver golizas. Así es, hay que aprovechar, el momento que tiene el peluche, en este primer tiempo, donde Pio salió un poco desconcentrado, un poquito perdido, y otra vez, este, ay, 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 no pudo, no pudo finalmente llegar, a los piecitos hermosos, de mi querido Shaggy Martínez, este, así es, la defensa cortó, cortó muy bien, esa intención de este balón filtrado, y te, ay, viene cañonazo, se va por un lado, más y más intenciones de Pio, para tratar de llegar, y poner el primer tanto en el marcador, por su cuenta, pero, no se le ve, no se le ve que tenga una idea tan clara, de cómo llevar, el esférico, hasta el lado contrario de la cancha, así es, y ya estamos por jugar, los últimos dos minutos, de este primer tiempo, recordemos que, se lanza un dado especial, para que, se decida con cuántos jugadores, se van a jugar estos dos últimos minutos, vamos a ver, quién nos acompaña, quién nos acompaña para lanzar, este dado, este dado especial, Peluche Carigari, 2, Pio FC, 0, así es, aquí vemos que ya van a lanzar el dado, el 2-0, es el, marcador más engañoso, en cualquier lado, puede haber un empate, puede que haya la voltereta, así que, cuidadito con este 2-0, que el Peluche Carigari, está empezando a sacar ventaja, tú, tú, cómo crees que vaya a caer el dado, yo creo que va a caer, de alguna de sus caras, uy, podría ser, podría ser, aquí ya lo vemos, en esta gran ballesta gigante, que es la que nos ayudará, para que veamos las decisiones, aquí vemos esta catapulta, la catapulta, sí, es lo que te iba a decir, ballesta, es que la ballesta es para el balón, y la catapulta es para el dado, no, no, las dos fueron, la catapultas, y aquí, no, si fue ballesta, perdón, no, no, qué crees que uno viene borracho, es que desde aquí de donde yo estoy, parece ballesta, aquí estamos en el palco, viene el dado, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, vueltas, y es bimbo, bimbo, señores y señores, lo cual, la verdad, no recuerdo qué va a suceder con eso, uno contra uno, ¿en serio? El uno contra uno, así es, se viene este uno contra uno, para estos últimos dos minutos, veremos quiénes serán los jugadores, que intentarán, por parte del peluche, ampliar la ventaja, y por parte de Pío, podría encontrar el primer tanto, o, ya defenderte, defenderte para que no caiga otro, ya, esperar los últimos dos minutos, fíjate, cuando cae bimbo, no, no recordaba que era uno contra uno, yo pensé que, iban a ponerse a hacer sándwiches, este, iban a comer, jugando con el, con el sándwich ahí, no, anteriormente, se estaba planteando la idea, de que llegara, dos ositos, dos ositos, con un mandí, y un sombrerito, y, jugaran los dos el partido, pero, eh, últimamente, quedó en que fueron uno contra uno, por cuestiones de, de los osos, estás mintiendo, ¿verdad? sí, lo sabía, oso el que estabas haciendo, ay, pero bueno, ahí tenemos la cuenta regresiva, 15, 14, y no voy a decir ese número, no, ya perdí otro mes, nos comentaré, yo estoy viendo ahí, que te ganaron, ya parece el propósito, ¿no? pues ya, depende de cada quien, sus gustos, ¿no? de todas maneras, son cosas del amor, son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal, uy, así que empezamos, aquí vemos las luces, vienen los semáforos, y, arrancamos, por favor, y arranca, ay, sí, ahora sí, ya, no, este uno contra uno, es más, este, tipo shortout, más o menos, solo tienen, hasta, del límite, de la cancha, hasta, donde termina, la media luna, y pues ya, lanzar este, este balonazo, ay, 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 qué golazo, acaba de anotar, el Furby, Furby de mi vida, Furby de mi corazón, tingri, tingri, y tenga, claro que sí, y rápidamente, ya viene, el Pio FC, para buscar, pues, hacerse presente, en el marcador, pero el Furby, ya puso, el 3 a 0, en la frente, del peluche Caligari, viene peligrosa, del Pio FC, pero se va por arriba, muy por arriba, Lopo, no pudo concretar, y pues bueno, van a hacer aquí, un cambio, un cambio estratégico, para, para ver, este, si tienen mayor suerte, en la siguiente, así es, ambas escuadras, están ya, haciendo relevo, de jugadores, se perdió una oportunidad, el capitán de Pio, intentó, intentó, tanto defender, como atacar, en las dos, no le fue muy bien, usó una táctica, no muy, este, precisa, que es, el baile de Luis Miguel, y no funcionó, como dices, aquí viene el paleta, te dejo, el paleta, se queda ahí, buscando, ampliar más, el marcador, este, se perfila, apunta, dispara, y, ay, cerca, 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 Marco Antonio, Regil, 100, mexicanos, dijeron, así es, ese balón, se va por un lado, a ver si no se arrepienten, porque era el momento, era el momento de ampliar la ventaja, completamente, Pio tiene que buscar, este golecito, pues yo no creo, dice el paleta, aquí estoy yo, mano, no vas a pasar, no vas a pasar, pero óyeme, no sabes de quién soy hijo, no me importa de quién seas hijo, yo aquí soy, el hijo del papá, es el hijo del señor, es que, aquí lo vemos otra vez al paleta, tratando de perfilarse para ampliar de una vez más la ventaja, Pio está dejando escapar de esta oportunidad con la que tenían, para tratar de abrir su marcador, bien, es que queda, muy asignado, sí, esa yo se la enseñé, perdonó, me parece que perdonó, y aquí Pio podría revivir de las cenizas, es la última de Pio, todavía quedan, ah bueno, todavía quedan dos minutitos, agregó el árbitro, vamos a tener, todavía hay tiempo para más acciones, viene esta de Pio, pero no, es que Saúl no, 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 yo ya voy, yo ya voy, porque no puedo, no puedo creer estas, estas cosas, no, Pio viene desconcentrado, no sé, desmotivado, necesita ya poner la cabeza en el juego, porque el peluche, el peluche está buscando, la manera que vemos otro, otro cambio más, aquí viene el Furby, el Furby una vez más, este que ya anotó un golazo hace unos momentos, y buscará, buscará repetir la dosis, mi querido Saúl, vamos a ver si lo consigue, y hoy, qué paradón, oh ya, ya, pero ve con qué estilo, un medio escorpión, y el escorpión está del otro, ve, oh, dice, everybody does Kung Fu Fighting, como Kung Fu Panda, ya podemos ver, como se está defendiendo, de una mejor manera, en este, uno contra uno, Pio viene este remate, ahora puerta, uy, ese si va puerta, un poquito más arriba, pero ya le está atinando, más a la portería, pues los goles no se atinen, mi querido Saúl, se tienen que meter, sí o sí, vamos a ver otra vez, el Furby tiene, tiene la bola, buscando repetir, ese tan tremendo golazo, vamos a ver, pero no, ahí viene, ahí viene este, el jugador de Pio FC, que no permite, no permite, no permite pasar ese balón, y yo creo que, pues si nos vamos a ir, al descanso, con este 3 a 0, no quiero decir contundente, pero lo voy a decir, contundente, uy, aquí vamos, si se puede ampliar la ventaja, por parte de, ¿qué te pareció, no me gustó para nada, la verdad estuvo muy culero, ok, gracias, sí, pero mira, Ángel Reina, todavía estoico, hermoso, pregunta algo a los árbitros, no sé la verdad, que les haya dicho, porque no escucho hasta ya, era secreto también, sí, secreto de amor, secreto, y no, ahora sí ya, se cumplen los dos minutos, que agarró el árbitro, Benito Juárez, y nos vamos al descanso, señoras y señores, peluche, peluche, Caligari 4, Pio FC, cero, te esperabas, te esperabas la verdad, este, este marcador, Saúl, este, al medio tiempo, no, 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 se veía muy igualado, el encuentro por las plantillas, y con la presencia de los jugadores, jugador 12, el 13, el 14, pero Pio, Pio venía también, muy, muy bien preparado, mentalmente, esto debe ser una cuestión de, que se lo sacudan, que se lo sacudan, lo que ya tiene Pio, así es, el segundo tiempo tiene que salir, salir con todo, no, a matar o morir, no, no digas eso, no digas eso, a ganar, o a perder, ah bueno, si, no, mejor, ya, para no metermos ahí, en ningún problema, pues tenemos ahí, la plática con los, con los DTs, eh, que crees que les estará diciendo, a los de Pio, es como, Pio, 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 o, como, como este rollo, Arnau se ve, se ve enojado, se ve que le está diciendo, muchachos, concentración, no, pero, pues es español, concentración, también, coño, coño, Mickey, aquí, sobre todo, tienen que sacudirse, Peluche, el Peluche Caligari, está confiado, con justa razón, digo, son, que también, un dato importante, Saúl, yo, si soy, gran fanático, de la Kings League, Américas, las, la he seguido, desde el primer día, desde el primer partido, y Peluche tiene, un mal, un mal raro, un mal, este, que justamente, hay partidos, en los que va ganando, por una amplia ventaja, y en los últimos minutos, algo sucede ahí, que, feo, algo feo, así es, es lo que te digo, es lo que te digo, el segundo tiempo, Pio tiene que salir con todo, para tratar de revertir, esa situación, aunque también, que el estadio Azteca, puede que les esté pesando, a los liderados, por, por la Rivers, me comentan, Saúl, que tú tienes ahí, el dato de cuánto pesa, el estadio Azteca, me lo podrías dar, por favor, depende, si está con, si tiene sus botas, si tiene lo mejor la cartera, pesa mucho, si, o sea, fíjate, si es cierto, si es cierto lo que dices, porque yo el otro día, fui a la nutróloga, y no me quité los lentes, y entonces, ahí salió, que 140 kilos, y yo, como, como es posible eso, si es eso, y la cartera, que también te pesa, esos 40 kilos, que tienes de más, que, eh, menos, 38, mamá, dijo que no hablaras de eso, ay, perdón, aquí te dije que era una ballesta, ah, si es cierto, si es que te digo, desde acá arriba, no se nota, es que aquí, tengo yo una pantallita, donde veo con más calidad, ay, porque no me dieron la mía, no me quieren, si la, creo que te digo, los 40 kilos, hace un poquito para atrás, y la vas a ver, ah, aquí está, ya la encontré, ya, estaba abajo de mi muslo, pero bueno, seguimos, aquí ya comienza, el segundo tiempo, la segunda mitad, peluche calegra, 4, POFC, 0, 0, 0, 0, 0, iba a decir 0, 0, 07, pero, pues no, no se puede, o como 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, finos con la mira en la portería para poder concretar y romper el cero que tienen en su marcador fíjate que yo cuando jugaba al fútbol antes de tener esos 40 kilos que me comentas, si tenía un poco chueca la mira pero pues son cosas que pasan ahí tenemos la primera de peligro de peluche no, finalmente no hay bien la defensa logrando despejar, sacar esa peligrosa pero oye a mi me gustaría que saliendo de aquí sacaran las peligrosas vamos con tiempo con calmita, porque después de este partido sigue la gran final, entonces vamos con calma, vamos con calma me espero, me espero, uy uy te dejo ese peligro no, no hay peligro todo tranquilo, todo calmado así es, la portería del peluche Caligari siempre, siempre en buenas manos porque bajo los cuatro palos está James James que? James Hernández, ahí síganlo en Instagram, ya está está ahí rifando una noche, una noche, una cena romántica con James Hernández todavía él no sabe pero pues ahí tenemos el POFC busca la primera, la primera ay en el metal hoy palos señores y señores palos y me antoja tener aquí a un amigo a un hermano concretémonos en el fútbol porque esta era esta era de peligro era la primera con gran peligro la más clara que ha tenido POFC y la estrellan en el travesaño muy placentero estrellaron el travesaño Saúl me pidieron que no fuéramos tan 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 groseros que no no digo es placentero para el portero que pasó que pasó que por qué se están peleando uy 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 oye estamos tranquilos aquí Benito Juárez dice no 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 espérame todos somos todos somos amigos aquí el Shaggy Martínez buscando la paz el capitán obviamente tiene que tiene que buscar la tranquilidad te comentaba cabeza fría cabeza fría corazón con lleno de pasión mira yo no vi lo que sucedió la verdad pero sin temor a equivocarme voy a decir Rubén Zambuesa tuvo que ver aquí vamos la que te digo uy la estrella le saca pintura al travesaño lo despostilla esa era la más clara y se le va a POFC así es pero pues bueno ya por lo menos tuvieron en este segundo tiempo la primera peligrosa y ya está tocando la puerta a POFC yo creo que en estos momentos puede llegar el primero el primero para ellos en su frente en su cuenta sobre todo pues para que se ponga más picocito el espectáculo no tú crees así es aquí vemos otra otra de peligro que se va muy desviado se va por un lado balón parado para Rubén Zambuesa Zambu no pudo concretar era su especialidad tendrá que ponerse un poquito más fino porque ese balón se va muy desviado y esta era la gran oportunidad de Pío que no es por meter acá como que si sañé y adivinadada pero te dejo por ahorita te cuento porque esta es peligrosa mi querido Saúl buscando ahí buscando el Shaggy Martínez no finalmente no dice el árbitro que no hay nada levántese juegue juegue que esto es para caballeros señores y señores y también para damas con la Kings League también femenina la Kings League se llama eres fan no si claro todos los miércoles no me lo pierdo todos los sábados seguimos aquí con las acciones PFC buscando ese primer golecito ya nos urge que llegue el marcador para poder gritarlo y decir Pío 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 así es cuando tienen hambre cuando tienen la defensa de Caligari está ahí rompiendo el ataque y viene con este contragolpe que muy bien la defensa de Pío se vuelve a rehacer Pío FC un poquito más concretado en sus jugadas un poquito más de toque posiciones más largas buscando llegar hasta la portería y no solamente llegar a hacer daño al peluche Caligari así es como que si funcionó ahí la charla la del medio tiempo con su director técnico el regaño se vio que estuvo fuerte pero pues bueno seguimos aquí viene por la banda buscando con quien acompañarse mandar el centro no mejor prefiere por atrás por atrás lo prefiero por atrás no prefieren retrasar un poco el balón para buscar un poco más de claridad aquí viene ya metiéndose en la lateral manda uy uy cuidadito con esa diagonal cruzada que termina siendo tira de esquina para el Pío que cobra rápido tratando de madrugar al caligarismo uy uy fuerte encontronazo fuerte encontronazo le dolió le dolió nuestro furby ahí fue golpeado vamos a ver la repetición y llega tarde llega tarde el jugador del PFC le mete tremendo tremendo uy mira hasta le salió y le borró el tatuaje no hijo de que mala onda si ajá le dejó otra raya más al tigre dijera se la quitó más bien que onda aquí me puse el nombre de un ex y yo todavía no quería quitarlo le estaba diciendo yo que yo que pero es que si llega un poco tarde el jugador de Pío no trae reloj yo creo no supo medir los tiempos y le dejó ahí los taquetes unos tacos hubieran sido mejor si no tío pero te traje estos tacos porque a mí me han picado es que fue una cuestión de idiomas ¿sabes? unos tacos él pensó ah pues le dejo los de mis tenis ajá seguramente y no eran de esos es un error de traducción muy común entre España y México pero pues bueno son cosas que suceden mi querido Saúl ahí tenemos esta peligrosa de el peluche quieren aumentar el marcador este 4-0 lo quieren convertir en 5 viene peligroso Shaggy Martínez lanza el disparo y no finalmente ahí se atora en la defensa y viene ahora sí el PFC otra vez viene con el primero no nada tampoco por los dos lados estos contragolpes juego de ida y vuelta aquí vimos a Bartu que intentaba intentaba de nueva cuenta romper el cero en su marcador pero la defensa la defensa muy tiempista muy exacta del peluche Caligari mini Bartu quien será el el Bartu grande no entiendo este a lo mejor es una cuestión del amarillo que está entre sus pantalones gracias ese es el el es el mini el otro no habrá que averiguarlo como dicen ese niño ese niño grande aquí vemos como Caligari peluches buscan buscan las jugadas se ve un poquito más apretado me he dado cuenta que parece segundo tiempo PFC está buscando hacer una marca más alta apretar desde la salida pero mira como juega Shaggy Martínez el peluche Caligari un poquito más fino en sus toques y eso sí la defensa de Pío mucho más concentrada te dejo no no pero si ya estabas tú ahí yo estaba yo estaba comiéndome una torta las de peligro me ponen muy nervioso muy nervioso así es pero sabes de qué me he dado cuenta yo que en este segundo tiempo PFC ha estado buscando el gol definitivamente desde el primero pero ahorita más concentrados ah bueno eso sí pero ahí lo tenemos ya llegando al aire este número 7 pero finalmente se topó con pared señores y señores viene ahí la defensa y viene el contragolpe por parte de el Furby acompañándose con el Shaggy Martínez que finalmente la quiere hacer solito y no lo logró es que te tienes que acompañar Saúl tienes que ayudarte con tus compañeros por algo se llama fútbol porque es fútbol de pies y bola en bola en bola todos amigos precisamente me parece que ese fue el error estaban muy juntos muy juntos iban los dos por la misma banda muy pegaditos tanto Shaggy como Furby si Shaggy hubiera desprendido para buscar el segundo poste ese servicio hubiera terminado en gol estoy casi seguro te lo apuesto ahorita te lo firmo no 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 a ver traigo solo 200 pesos se arma o no con eso con eso es que me urge apostar lo vemos después ay la ludopatía quien lo diría que se podría hacer el amor con ludopatía así es este personaje de la familia el luche hace ludovico uy 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 se están prendiendo los ánimos desde el primer tiempo y ahora el segundo tiempo también vimos un conato un conato de pleito que pudo llegar a más pero el árbitro muy bien el árbitro muy bien advirtiendo a los dos lados para que se mantenga la paz recordemos que a pesar de que es juego amistoso es el duelo del honor pues muy juego amistoso pero al árbitro al parecer se le olvidaron las tarjetas en su casa porque si quiere mantener el orden yo creo que ya es momento de que saque una que otra tarjetita amarilla así es manteniendo la ley y el orden que diga soy Benito Juárez ahí te va amarela me parece que igual no las vas a sacar no las voy a utilizar por ser un partido un partido que pinta pinta sabroso pinta sobre todo como previa para la gran final de la Kings League Américas definitivamente si pero para sabroso sabroso estar contigo aquí la verdad me llena me llena de cuidado eh cuidadito te dejo porque me vuelves a dejar saúl mejor narra tú viene aquí peligroso pio fc buscando todavía el espacio pero finalmente no alcanzaron a regresar los defensas del peluche caligari y viene con este contragolpe este número 94 mira nada más se va se lleva el número 12 jackson claro que sí acá otra vez acompañándose con su compañero y viene una vez más este número 94 que me recuerda su numeración por favor para no andar diciendo número 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 o pásame mejor tu número no hoy 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 aquí vemos como pio fc trata y trata uy este cambio de juego estaba muy largo le quedó muy muy largo aquí a ropero saúl tú crees que el pio fc si logre anotar por lo menos un gol espero así de que tú me digas sabes que vengo del futuro vi que anotó tú crees que así suceda sí al menos dos bajita la mano yo creo que dos ay pero venía primero el quinto del peluche casi 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 bien ahí el guardameta gómez este si es gómez no ah caray ibáñez ibáñez ah bueno los dos tienen z perdón sí no sí bueno no me equivoqué la gente ya debe estar dice cóyete ya iván por favor solo narra el partido pero pues bueno son cosas que suceden señoras y señores esto es un experimento social y vamos perdiendo pero va ganando el peluche caligari viene aquí una vez más buscándola el portero pero antes del portero te decía jorge ibáñez le mete el pecho a las balas y con eso logra sacar el balón que se va desviado y él estará jugándolo sí pero es que hubo fuera de lugar lo que te voy a decir ya no tuvo razón de hacerlo valiente se vio valiente se vio no sí es como para ahí decir aquí ando aquí ando banda no va a ser tan fácil que venga hoy desviadísimo oh pero para desviados aquí vemos como esta jugada que es la que se termina qué te digo qué te digo ibáñez tratando de representar de compartir esa confianza con sus compañeros para que busquen adelantar líneas y encontrar este gol que no se ve por dónde como lo decías hace rato se ve más cercano el quinto del peluche Caligari al primero de Pío así es pero pues ya ya pasó un buen tiempo y no ha habido más acercamientos por parte de ninguno de los dos equipos en el segundo tiempo no ha habido ningún otro gol entonces pues creo que creo que es momento ya ahora sí de ah justamente es lo que iba a pedir ahí viene penalti presidente por parte de Pío FC vamos a ver quién lo va a cobrar sí me parece que es Rivers la presidenta la Rivers obviamente tenía que ser tiene que llegar a poner orden y decir señoras sí señores aquí estoy yo voy a meter este penalti presidente ¿crees que sirve un minuto? sí confianza total confianza total en la Rivers sobre todo los presidentes de ambos lados de ambos equipos han mostrado tener de gran tino ah mira fíjate no ese sí dato ese dato al azar que me comentas la verdad no lo desconocía así es del lado de Peruche Caligari Gabriel Montiel solamente ha fallado uno pero siempre los cobra con mucho estilo creo que el que lo falló fue Cristiano Donaldo ¿no? este y se me hace que ya rompí la puerta previa ¿verdad? ah carajo no bueno son cosas que suceden aquí vemos aquí vemos a Rivers que dice Jorge Ibáñez Jorge Ibáñez que ya ha tapado penales pero el que va a tapar el penal es James también del otro lado no 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 es objetivo como estaba hablando de presidentes ah del otro lado también está tapado no te adelantaste porque pues siempre que pide penalti presidente un presidente el otro también lo pide ¿no? no si lo de James ni lo menciono porque James nos tiene acostumbrados es una muralla James muy temprana de edad es un jugador que tiene mucha entrega que tiene mucha pasión y que sobre todo es un one un gran guardameta hasta me trabe por tenerlo en mi boca aquí vemos a la Rivers que se prepara uy habla bien de alguien y te vas a quedar mal habla bien de alguien y te vas a quedar si se me hace que lo van a repetir este pero nada más ay ya ves lo están repitiendo no si lo volvió a fallar con la Rivers en la repetición otra vez lamentablemente yo también el otro día me puse a ver la repetición de un juego de los Pumas y volvieron a perder los desgraciados bueno es doble penalti presidente viene aquí producción el novio de la Rivers producción 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 así dejan producción ¿por qué no puedo decirlo de más? me rompe mi corazón ah ok viene producción y bien ahí James ahora sí cumpliendo señoras y señores sin necesidad de que ese balón se vaya por arriba de todas maneras dice producción yo voy a festejar a mí no me importa no me van a aguar mi fiesta yo vengo aquí a echar el desbarajuste el despapalle como dicen los chavos pero bien ahí James adivinando de qué lado tiró ese balonazo y pues fácilmente recortando ahí tenemos mira nada más quién está Isaúl Cristiano Donado Cristiano Donado déjame cohesino para el hijo desplazando y un beso para ti uy arma se está activando arma se está activando el arma secreta por parte de POFC dice pues no anotamos los penaltis presidentes pero vámonos con todo ya que ya estoy desesperado y pues bueno vamos a ver a ver dímelo ahí está activaron así el penalti presidente por parte del peluche Caligari este pues van a venir los hermanos dos nada no son hermanos a lo mejor si de algo no quien sabe aquí viene POFC en lo que sepa la jugada muy desviado esperemos que en esos momentos también se puedan dar cabida al penalti presidente ya traes flojera de verdad no 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 es que sabes si me desanimó un poquito que no cayera el gol de Pío porque era su oportunidad era su oportunidad de abrir el marcador y la está dejando pasar me comentan tenemos el dato que lo que hizo Rivers fue darle el balón a un aficionado que se encontraba grande Rivers grande Rivers un aplauso para Rivers otorgándole ese balón sacrificando sobre todo su penalti presidente para darle el balón a un aficionado grande Rivers aquí tenemos el arma sanción de 4 minutos para el Furby Furby sale durante 4 minutos ese es el arma secreta de Pío FC y pues es un es una baja importante vamos a ver si Pío sabe concretarla si sabe aprovecharla porque si el peluche pudo meter 4 goles en un tiempo que te dice que el Pío FC no pueda hacer lo mismo la hazaña la hombrada claro que si y de la mano de el buen Rubens Zambuesa si se llama Rubens o se llama Rubén no Rubens ah mire que raro normalito nada más conozco un Rubens yo ¿A San Buesa? ajá ya no conozco hay otro Rubens o aquí vemos está pasando algo si va a ser el penalti presidente ya se están poniendo de acuerdo para que vengan Cristiano Donaldo señoras y señores ahí lo vemos con su mítica cabellera toda cuidada toda bonita toda hermosa y el escorpión dorado que no trae máscara es su cara así son los dioses los dioses tienen cara de máscaras de luchadores si yo una vez lo vi en una película que se llamaba mucha lucha el juego final aquí vemos ya saludándose con Jorge Jorge Ibañez que tendrá que demostrar que de ese lado también se pueden parar los goles de que lado máscara iguana así es aquí podrá ampliarse ay se han dado otra vez no yo creo que es técnica es para limpiarte los paquitos de los temes esto es fútbol esto es cine señoras y señores saquen dame un cigarro Saúl porque yo quiero decir esto es fútbol esto es cine desde el estadio Azteca al Coloso Santa Úrsula vuelve a ver al hijo pródigo Cristiano Donaldo que sin ver a la portería camina de espaldas se aleja y se prepara aquí viene como se perfila pasito 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 de parte tremendo disparo que no logra concretarse Saúl Cristiano nos iba a regalar la cúspide del cine tocando con la yema de los dedos el séptimo arte pero finalmente Dios le dijo no, no, no este no es el momento hijo mío ya llegará el turno así es se aventaba un tiro de rabona que la divina la divina por completo Jorge y entonces vemos que es el turno del Dios el Dios del internet el peluche escorpión lo tendrá así que veamos como está ahí pidiendo el escorpión dorado que todo el estadio lo anime ahí está el peluche te dije lo vimos el peluche en el estuche está cabrón se perfila el escorpión es que sabes que es que el peluche siempre tiene que estar mirando al cielo y entonces pues dijo para que toda la fusión volteara al cielo pues hasta arriba también el balón así es algo me había platicado el Dios del internet sabes que si rompía la red lo iban a sancionar entonces ha pasado que tiene un tiro tan potente tan poderoso con tanta fuerza que luego rompe las redes y le dijeron ni una más entonces ni modo tuvo que sacrificarse uy uy se viene se viene señoras y señores ángel reina va a entrar al campo dijo ya estoy basta como cuando Goku estaba viendo que a Gohan le estaban rompiendo toda su madre en la tierra dijo no puedo permitirlo ya basta Freezer y quedámonos regresamos al partido un tiro de esquina de Pio que de nuevo no logra concretarse la defensa del peluche está muy bien parada como digo mira hubo aquí un error y viene el contragolpe del peluche Carigari pero lo dejaron solo 4 contra 1 y recupera Pio FC que después se le alarga el balón y se va por un lado desconcentrado Pio FC peluche Carigari mejor en la defensa y aún así en ese segundo tiempo no hay goles tenemos sequía no hay goles este mucho tiene que ver los porteros este bueno también creo que la bondad más que nada del escorpión dorado y Cristiano Donaldo que dijeron pues ya fallaron su penalti presidente Pio FC creo que lo de caballeros es también fallarlos nosotros para que se ponga más picocito aquí viene Pio FC con esta jugada que no le sale aquí el Shaggy Shaggy bien rompiendo ese balón en la defensiva ya despejan se va hasta el otro lado de la cancha para que Jorge Ibáñez ponga a rodar el esférico Pio FC buscando incesantemente acercarse en el marcador pero no llegan las ideas no llega como romper la muralla que es tanto la defensa como en la portería del peluche Caligari así es mi querido Saúl uy error 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 se viene el quinto se viene el quinto sale Jorge sale Jorge a chica y se va desviado pero con justa razón Jorge Ibáñez regañando su defensa un error que no puedes tener a medio campo regalan el balón pero ese se va muy desviado el tiro que se cantaba para el quinto del peluche Caligari así es errores errores así también pueden pasarte incluso en la Champions League sabes como que regalar un balón ahí siento que algo así va a pasar en la final de la Champions siento uy que se aproxima no creo jugadores ya en otro nivel estratosféricos si no confianza total no sé yo tuve un sueño como que el Real Madrid ganaba 2 a 0 sabes lo que yo estoy soñando es que ya caigan goles yo sueño que en ese segundo tiempo a ver si ahorita mi querido Saúl viene Pio FC peligroso vamos a ver si esta es la buena señoras y señores viene no tiro de esquina y busca ahora si busca la buena mi querido Saúl vamos a ver si en esta es la buena de parte de Ruben Zambuesa pide el balón le dicen no mejor nos esperamos y viene aquí desde atrás viene el primero no caray que hacemos desvió ese balón me parece que tiro de esquina James le alcanzó a meter las yemas del dedo a la esférica si es tiro de esquina lo mandan a segundo poste y nadie llega a cerrar la pinza después del servicio de Ruben Zambuesa por qué no lo agarró ese el que está ahí el de rosa ese es el árbitro ese lo puede ese lo puede decía yo si vieron los cambios recordamos que solamente queda un minuto más de sanción para el Furby y regresará a las canchas para que empiecen ya a tener todo balanceado entre los dos equipos pues no concretó no logró hacer valer esta superioridad numérica en estos últimos cuatro minutos Pio FC y pues lo veo lo veo difícil lo veo duro pero viene pierde este balón no finalmente ahí logra recuperarse el defensa del peluche sacan este saque de manos para el Pio FC buscan una vez más el centro no finalmente buscaba ya el tiro pero no se logró concretar vienen aquí este Pio FC una vez más esta es la buena esta es la buena esta es la buena no esta es la buena no 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 y no lo que viene siendo la defensa muy bien parada el planteamiento técnico de Ángel Reina el DT de Juan Luce Caligari muy bien en la parte de atrás y sobre todo confiando plenamente en el portero James lo dejó también que ya incluso dijo sabes que yo me meto yo quiero buscar también mi gol así es se viene ese golecito uy 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 quien entra se acaba la sanción del Furby y de nuevo está en la cancha el arma secreta de Pio FC no logró cambiar nada y viene el contragolpe con el Furby para el Shaggy se viene este tiro le metieron las manos al fuego pobrecito Shaggy ya está un poco ya está un poco golpeado de todo este partido pero ahí sigue sigue luchando sigue manteniéndose y te digo para mí fue una gran sorpresa todavía ver al Shaggy dándolo todo en estos en estos partidos de la Kings League viene otra vez peligroso tiro de esquina no finalmente logra sacar la defensa viene Pio FC una vez más con un contragolpe ya buscando que por favor esta sí sea la buena señoras y señores pero no viene ahí la defensa matando ese balón en el área y James que lo tiene en sus manitas hermosas y preciosas así es uy 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 qué pasó aquí qué pasó aquí no esto ya no va esto se iba a contar esto se iba a contar qué pasó aquí gol gol no 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 me parece ya quedé como tonto Saúl por qué no me dices yo es que tampoco me di cuenta pero me parece que uy el arma secreta es penalty Jackson me parece que no va a subir el marcador su tanto pues no me parece que no primero se activó el arma secreta me desgarré la garganta Saúl por qué no me dices este Benito aquí que no nos alcanzó a decir que el cheveni chingado uy aquí viene aquí viene acercándose Peter esférico no pedió un cartón no un cartón de algo así es el arma secreta aquí está el arma secreta del peluche que es penalti penalti como arma secreta del peluche Caligari en el que buscará ahora sí cae al quinto dicen no hay quinto malo no hay quinto malo sacaron el arma secreta justamente antes de que ya cayera el último minuto que tenían para poder utilizarla porque recordamos que ya los últimos dos minutos de este partido este se jugarán al doble los goles si no me equivoco así es tú leíste las reglas de la Kings claro cuando empezó la liga cuando ayer verdad ayer leíste ayer que te las mandé ay gracias no me quemé no perdóname no me quemé tenía algo quería decir algo porque como ya no hubo goles ya no sabía qué más decir no aquí esperando a que se concrete este tiempo de concentración donde Pío hombre parece que no se va a mantener en ceros tú crees que pueda caer el tan valioso gol por parte de Pío o que se mantenga en ceros este encuentro yo la verdad lo veo lo veo algo difícil que pueda caer el gol de Pío FC sin embargo quiero quiero que me que me cierren el hocico la verdad que llegue la River y me diga cállese y yo me callo piquito piquito uy quién lo va a cobrar Ángel Reina quién más señoras y señores ese especialista en romper es cierto en romper redes en romper redes delantero recordemos que fue campeón de goleo en sus tiempos como futbolista profesional máximo circuito de la liga mexicana y aquí se prepara Ángel Reina el DT el número 10 el concentrado el que le sabe la técnica y le sabe el golpeo viene y se perfila tira gol gol golazo que engaña completamente al portero para este penalti y aquí cae por fin el quinto del peluche el peluche Caligari que está dándole un baile a Pío en el segundo tiempo un poquito más más concentrado los dos pero al fin de cuentas una goliza una goliza completamente yo te preguntaba al principio del partido si querías ver golizas y efectivamente es lo que estamos viendo mi querido Saúl nada que ser para el portero Ibañez la técnica del buen Ángel Reina jugador y director técnico es impecable y pues bueno 5 a 0 esto si me hubieras dicho al principio del día cuando llegamos aquí a la estadio Azteca que nos estacionamos en mi Corvette que esto iba a quedar 5 a 0 no te lo hubiera creído te hubiera creído un 5 a 2 pero 5 a 0 más 5 a 2 y aquí ya estamos a punto de comenzar los últimos dos minutos con como bien nos decías gol doble gol doble y aquí vienen ambas escuadras a buscar el de la honra por parte de Pío o incrementar la ventaja en este duelo del honor que se lo está llevando el peluche Caligari facilito este para pues comenzar como decías también esta final de la Kings League Américas que se está poniendo muy sabroso y todavía faltan un buen partido Saúl ay que emoción ya besame primero hay que besar la gloria de quien se llevará este partido uy 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 viene esta es peligrosa por parte de Pío golazo gol gol por fin Saúl discúlpeme que te quiten los micrófonos pero es que yo así quería gritar el gol de PFC que golazo señoras y señores que trallazo imposible de llegar para James el guardameta del peluche y pone el 5 a 2 este difícil Saúl que puedan remontar pero no imposible vamos a ver que más nos esperan estas acciones del partido estos últimos minutos ya se fue uno de los dos minutos que queda y viene otra vez Pío FFC peligroso finalmente ahí bien James logra quitarle el balón de las piernas de ese jugador así es la importancia de los últimos dos minutos sobre todo con el gol doble se puede acercar Pío FFC otros dos tantos y le da la vuelta otros dos y le da la vuelta a poco si sabes matemáticas así es aquí vemos como Pío FFC está sacando la casta mostrando todo el fútbol para intentar y intentar darle la vuelta a este marcador o por lo menos por lo menos llevarse la gloria de meter otro para acortar distancias uy uy es peligro que ya la defensa del peluche Caligari está tratando de remediar revienta no se quiere meter en problemas y sale rebotado con un jugador de Pío FFC todavía se siente peligro se siente el peligro huele a peligro es lo que te decía Saúl que el peluche ha tenido esos problemas en algunos juegos de la Kings pero finalmente se acabó oye pues Saúl deberías de aquí ir a apostar a lo que tú quieras sacate la lotería lo que quieras porque dijiste que iban a quedar 5-2 si yo me imaginé que Pío FFC le iba a meter le iba a meter el acelerador en estos dos goles y como te lo comento aprovechar la ventaja del gol doble en estos últimos dos minutos pero no le bastó no le ajustó el tiempo lo importante de las que dejaron ir sobre todo la que estrellaron con el travesaño esa pudo haber sido lo que representara buscar tal vez mínimo un empate pero ahora todo se concretó y peluche Caligari es quien se lleva el partido por el honor en este estadio Azteca el mítico gran victoria de los comandados por Ángel Reina y por los presidentes el escorpión dorado y Gabriel Montiel si ahí vemos que Pío FFC está reclamando algo creo que querían que añadieran un poco más de tiempo pero pues bueno el silván del hijo no creo necesario agregar más tiempo tuvieron el tiempo necesario para medirse para tener ya el empate no se logró y pues que te digo Saúl se ve en la mano de Mr. Robert Mitsuko ahí auxiliar del director técnico de peluche y pues también un poco de la mano ahí lo vemos a Mr. Robert con Cristiano Donaldo Cristiano Donaldo que a pesar de que los precios fallaron fallaron sus penalties la victoria en la bolsa la victoria en la bolsa desde el primer tiempo casi casi yo creo que ellos ya sabían que lo tenían prácticamente ganado y por eso dijeron pues no vamos a anotar ahorita para que para que se ponga más al garabioso pero pues bueno señoras y señores nosotros nos despedimos y agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando a aficionados del fútbol peluche caligari gana 5 por 2 a POFC y ganan este partido por el honor así es nos despedimos sobre todo dejándolos con la gran final de la Kings League América el Final Four y los partidos importantes ya se estarán jugando próximamente así es Iván Ramos y Saúl Cedeño se despiden muchas gracias nos vemos hasta la próxima o tal vez no bye muchas gracias bye abre las piernas pero rabalera chupa un huevo un huevo chupa 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 un huevo